Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sebastián Saucedo consideró que su llegada a Toluca es un gran reto dentro de su carrera y en lo individual puede ser el trampolín para volver a la selección nacional, mientras que, en lo colectivo, los esfuerzos se enfocarán en conseguir el onceavo título para los Diablos Rojos. La verdad que muy contento de poder llegar a un equipo grande de nuevo. La verdad que un gran reto para mí, para mi carrera, tratar de regresar a la selección, por lo menos los partidos amistosos. Y bueno, yo creo que llegando a este equipo me da una gran oportunidad de llegar a la selección de nuevo, que es lo que yo quiero y aportar mucho. Saussado Mondragón se dijo agradecido con el cuerpo técnico encabezado por Nacho Ambriz y comentó que el recibimiento ha sido muy favorable, lo que lo motiva a colaborar en lo que consideró un gran grupo. Sí, la verdad que agradecido con el cuerpo técnico, con Nacho. La verdad que es un sentimiento lindo, donde todos te reciben muy bien, de los jugadores al cuerpo técnico. La llegada fue muy fácil, por todos los chavos que se llevan muy bien, tienen un gran grupo y la verdad que estoy muy contento de poder aportar a este equipo. Asimismo, dijo que todo el equipo está en la sintonía de cambiar el chip y dejar en el olvido la mala campaña del primer semestre de este 2022. Sí, la verdad que todos sabemos por el mal momento, pero también sabemos de lo que podemos dar. Creo que el grupo se ve unido, la verdad que tenemos un gran grupo. Espero conocer a los demás y bueno, todos estamos ilusionados para la onceava, que es lo que todos queremos, es quedar campeones. Entonces, la realidad es que tenemos que seguir trabajando día a día para poder cumplir nuestro sueño. En este sentido, la mira estará puesta especialmente en los refuerzos, pero el compromiso es de todo el equipo, aseguró. Es bueno dar un cambio a todos los equipos que sea. Lo que nos toca a nosotros como refuerzos es dar lo máximo y aportar al grupo. Creo que el grupo ya lleva un esquema que plantea Nacho y bueno, nosotros tenemos que llegar a hacer lo máximo para poder aportar y ayudar al grupo de la mejor manera posible. Los Diablos Rojos arrancarán la competencia el primero de julio próximo visitando a Necaxa, con lo que el tiempo para la preparación es muy corto, pero se busca aprovecharlo de la mejor manera con un trabajo bien planeado. Tenemos que trabajar fuerte, seguir adelante, confiar en uno mismo para salir adelante en todos los temas. Va a haber bajas, va a haber buenos momentos, va a haber diferentes circunstancias en todo lo que es el fútbol. Es como reaccionamos a todo ese tipo de cosas para salir adelante y tener un gran grupo como lo han hecho. Sauceno reiteró su confianza en el equipo y pidió a la afición sumarse a los esfuerzos para conseguir el sueño de lograr el título once para Los Diablos. La realidad es que nosotros queremos ganar todos los partidos, obviamente lo comenté, va a haber bajas, va a haber de todo, que aprieten con nosotros. Nosotros también deseamos la onceava igual como ellos y bueno, todos juntos vamos a lograr ese sueño que queremos, la onceava. Precisamente el arquero brasileño Diego Volpi se dijo feliz de volver a México para jugar en un grande. Los Diablos. Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy muy contento, muy feliz con esta gran oportunidad, poder volver a México y volver a un equipo tan grande como el Toluca. Me ilusiona mucho y la verdad que vengo con muchas ganas de hacer un buen trabajo. Con apenas dos días en Toluca, Volpi se ha sentido como en casa, porque se encuentra con amigos como Antonio Naelson Ciña, ahora en papel de directivo y el director técnico Ignacio Ambriz, quien ya lo dirigió anteriormente. Además ha tenido un gran recibimiento de todo el plantel y ha quedado gratamente sorprendido por las instalaciones. El nivel de estructura que hay aquí es algo muy bueno, canchas de primer nivel, gimnasio de primer nivel, los vestidores, toda la gente que hace todo el soporte. Entonces llego a un equipo muy bien estructurado, un equipo que tiene todas las condiciones y como te lo diré, me siento ya adaptado. He llegado hace dos días a Toluca, pero me siento bien, me siento acogido por todas las personas y soy muy contento, muy feliz. Así, de momento, el reto a vencer es la altura. Y bueno, el tema de la altura, sí, por ahora es un tema que dificulta un poco, pero eso con el trabajo, con una o dos semanas, uno se acostumbra y después hace como de una fortaleza la altura de Toluca. Entonces no va a ser un problema y sí, algo que en poquito de tiempo nos vamos a adaptar muy rápido. Totalmente identificado ya con el ADN y los objetivos del Deportivo Toluca, Thiago Volpi promete trabajo y esfuerzo. Vengo con el deseo del aficionado, llego sabiendo de la situación del equipo y es uno más con muchas ganas de querer cambiar la situación, de echar para adelante para que el equipo pueda volver a tener los éxitos que siempre tuvieron. Entonces yo vengo con esto con muchas ganas, con mucha ilusión en dejarme todo en la cancha, en todos los entrenamientos, en todos los partidos, para ayudar a hacer un que Toluca pueda volver a vivir momentos grandiosos. Volpi espera una sana competencia en el puesto de arquero. Sí, el nivel es muy bueno. Conozco a prácticamente todos los porteros que están aquí y hay mucho nivel. Entonces hay que trabajar mucho y al final le va a decidir al entrenador, a Nacho, a quien le toca jugar. Pero yo pienso que el Toluca está bien puesto en la posición de portero. A quien le toca jugar va a hacer un gran trabajo y hay mucho nivel. Eso es bueno para la competencia interna. Finalmente, Volpi reiteró su total compromiso en las palabras que dirigió a la afición. Yo les digo que vamos a estar haciendo todo el esfuerzo posible. Vamos a echar muchas ganas para que podamos poner el nombre del Toluca en lo más alto. Y necesitamos de la ayuda de todos los aficionados para que todos los partidos nos apoyen. Y nosotros vamos a dejar todo en cancha para, como lo dije, a que el Toluca pueda volver a tener momentos grandiosos. ¡Gracias!